Después de la Segunda Guerra Mundial, se producen una serie de fenómenos históricos nuevos que marcan una etapa diferente del marxismo de la que representa la segunda o la tercera internacional, la etapa o los periodos de la segunda o la tercera internacional. Procesos tales como la nueva etapa en el desarrollo del capitalismo, los cambios que supone el capitalismo intervencionista y la creación del llamado Estado del Bienestar, el nuevo proceso de creación del sistema socialista mundial, por ejemplo, la descolonización y las revoluciones que tienen lugar en el Tercer Mundo, incluso las propias crisis internas dentro del movimiento comunista, que pasa del monocentrismo o de la existencia de un solo polo de referencia básico al entorno al cual se agrupaban los demás grupos, partidos y organizaciones comunistas, que era la Unión Soviética, al policentrismo, después de la crisis del año 56, la desestalinización, etc. Es decir, todo esto configura una etapa histórica nueva y diferente que también influye, obviamente, en el desarrollo del marxismo. Si hay algo que ha sido importante en el desarrollo del marxismo es precisamente la relación que ha tenido históricamente la teoría con la práctica política, con los procesos políticos a los que se supone que servía de sustento, de referente intelectual y de corriente de pensamiento en la que se basaban estos procesos históricos reales. ¿Qué es lo que caracteriza el marxismo del periodo que sigue la Segunda Guerra Mundial, digamos hasta la etapa de los años 70-80, coincidiendo con esta fase de expansión del capitalismo y desarrollo de esta serie de procesos que configuran un mapa mundial completamente diferente del de la etapa inmediatamente anterior? Bueno, pues fundamentalmente la variedad, la diversidad de influencias. Por ejemplo, es muy importante el surgimiento de corrientes, de tendencias o de influencias que proceden de esos movimientos revolucionarios del tercer mundo, movimientos que tienen un fuerte componente campesino, un fuerte componente antiimperialista, etc. Y también, sobre todo, en lo que se refiere a los desarrollos teóricos en Occidente, el peso o la importancia que tiene la penetración del marxismo en el mundo académico. Es decir, por primera vez en los países europeos, en gran medida como herencia de la resistencia, de la política de los frentes populares y del surgimiento de partidos comunistas de masas, las ideas marxistas dejan de ser algo que está exclusivamente encerrado en una serie de guetos políticos e ideológicos y se convierten en patrimonio de una parte importante de la intelectualidad. Esto significa que en historia, que en sociología, que en politología, que en economía, se consigue un mayor rigor desde el punto de vista del desarrollo teórico, del desarrollo conceptual de las ideas marxistas, pero también a costa de una cierta pérdida de conexión con los procesos políticos revolucionarios. Es decir, el marxismo se hace más académico, gana en rigor, en ese sentido, en rigor teórico, pero por otra parte pierde conexión con la política real, en muchos casos, dándose curiosas mezclas de corrientes ideológicas diversas que se reivindican del marxismo, pero al mismo tiempo renunciando al componente político del propio marxismo. Los autores que dicen, yo soy marxista porque creo en la utilidad para el análisis de la sociedad de las ideas de Marx y de Engels, pero no comparto el proyecto político revolucionario y el proyecto político de transformación social. Este es un fenómeno que va acompañado de una enorme difusión del marxismo. Se puede decir que entre los años 50 y los años 70, prácticamente, la influencia intelectual del marxismo alcanza su zenith en este contexto. Todo eso va a entrar en crisis a partir de los años 70 con el final de la etapa de expansión, de prosperidad del capitalismo, con esa onda larga de crecimiento del capitalismo, con los primeros efectos de la crisis económica de los años 70 y con los inicios de una fuerte reacción contra las ideas marxistas en general, contra las ideas revolucionarias y emancipadoras en términos generales. Gracias por ver el video.